¡Ronaldo! ¡Qué gol! ¡Ronaldo, el 3-kick! Ahí está, Cristiano, lo está consiguiendo, ahí viene el Mari arriba, la pelota para Sergio, Ramos la pone, Raúl arriba. La excepción era de amortiguar, porque ya como iba cayendo, no es un tiro que hace un poco, dentro de mi palo, igual que en el palo supera con facilidad ese hombre que tenía en la barriga, los dos, mira. Sí, luego te lo cuento, espérate, la pelota para Cacá, Cacá otra vez para Cristiano, viene Cacá, chuta Cacá y Raúl arrastra afuera. Ahora sí, gana con nosotros una tarjeta de regalo de 3.000 euros, participa en Vía Fútbol al 2-5-2-20, recuerda, fútbol al 2-5-2-20. Por ahí debe de estar, mira Madrid, aquí solo vienen los mejores, viene otra vez Cristiano, Cristiano dentro para Cacá, Cacá se va a plantar, chuta Cacá. A la segunda, el remate Raúl está invalidada. Está invalidada. Está invalidada. Pues sin invalidada, pita el menoporno, sin invalidada. Se estaban quejando. Sí, sí. Como la deja ahí. A lo mejor es capitán, Cacá. Los cambios que tiene ese control orientado de Cacá, incluso dentro del área, están fijados afuera. ¿Es Cacá? Sí, pero que es Cacá. Se hace la autopasada. Bueno, que balón para Cristiano Ronaldo, lateral del área, la pone. Se le queda enganchado, pero se rechaza, porque la vez lo pone con pierna de esta Cacá. ¡Gol, gol, 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 gol! Se ha hecho baño, ¿eh? El chocar ahí. Pues recupera. Se ha quedado desaparecido ahora Cristiano. Se ha quedado en atrás. Hay que mirar dónde está él. Vanga y Clara. Este está llegando, aprovechando, el movimiento de Raúl siempre al primer palo, dejando ese segundo. Llegan de atrás, no te fijan los defensas. Mira Raúl. Un templadito ahí para la llegada de... Ahí caca es la tata, mira. ¿Se mata? Se mata con el pecho, ¿no? Yo creo que eso es cabeza o el pecho, ¿verdad? Yo creo que es pecho, ¿no? Saca en blanca, pero es... Mira, ahí viene Guti. Guti delante de Neboli. La pone Guti. ¡Buen balón! ¡Toca Cristiano! Salió ahí con todo el portero. Creo de balón, no, pero es que la pone a lo justo el 4. Apenas puede tocar la pelota, pero con toda la ventaja para el que ha hecho el desmarco. El pein es superior, ¿no? Ha superado las tres líneas defensivas. Las tres líneas que había estaban escalonados. Todos las han superado. The Tirana Stadium was plunged into darkness by a power cut at the start of the second half of the match, and the real players, including Caca y Cristiano Ronaldo, had to wait for an hour and 20 minutes for the electricity to be restored. This black screen was all we could see. Angry fans shouted and threw lighters onto the pitch when the lights went out. Unconfirmed reports said the stadium manager had been sacked over the incident. Captain Raúl was the only Madrid player to stay for the presentation of a cup before leaving in a hurry surrounded by bodyguards. At least all went well. The match took place, thank God, said former Albania International turned television commentator Solizman Starova. This is a warning that we should improve our single real stadium. Here in Alveol, they believe that he has given the ankle, but he doesn't take any of it. The difficulties of Vision, the ball on the first ball, he came to play with the crown. Very little, given that Tocquilla and other players say that there is a new ball. Benzema, Benzema is in the area, Ceder, the ball is at the end, Ronaldo is out. Benzema, 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 Benzema is in the middle of the game. But it's strange because Joaquin is the one who speaks a little bit, look at the problems that he had at the moment with the mister. Yes, yes, Raúl is going to go very far. He looks at the end. He's looking at the end. Oh, well, Benzema, Benzema, he breaks the line in the middle, out. He's looking at the end, he's looking at Guti, Guti with the last decision. The last decision. Yes, he's looking at the end. That's the end, he's looking at the end of the game, that's the end of the game, he's looking at the end of the game. Yes, because he's going the best in the end of the game. But you see, he's got the pass that he's out there. And Guti, he's going to Benzema. Go, 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 go. Gooooooooool del Real Madrid. Apareció Guti Su zurda El cerebro Inventa el pase Al desmarque del francés El 9 de Francia y del Madrid Remata gol Se adelanta el Madrid Gramozci 1 Real Madrid 2 ¿Qué es eso? Vamos adelantando Cuando lo encuentra el gol Es que él lleva toda la segunda parte buscándolo Aunque en esa posición un poquito más adelantada Sus características Ahí viene el Cristiano Que quiere el golito Balón para Benzema Chuta a Benzema Fuera Es incansable Es incansable Balón el pirato Primer palo para Raúl Le cae ahí Albiol Albiol controla Aquí ha jugado Albiol Fuera Corre Por dentro Guti invita el pase de profundidad No llega Ronaldo Sí Benzema El rechazo de fuera Es difícil de irse de Arbeloa Se van a ir todos del campo Y Cristiano va a seguir buscando el gol Seguro Tú lo conoces bien Es que es increíble Mírame ahí estaba otra vez Oye Dejar a empatar a esta gente Para llegar a los penaltis Para tirarme un penalti Ahí Quiere tocar Qué bien se agirá del Torrejón Aguanta Pisa Le tira otro amago Se planta en la frontal Buena apertura para Granero Granero dentro del área Chuta Granero El rechace y atrapa en dos tiempos Antili Está creciendo Sea cual sea el rival Porque es un rival Que ya está cansado Que es débil Pero mira El único que está moviendo Hacer este tipo de cosas Es para todos Y es Agut Y Enrique Es así Se está creciendo Se está gustando Yo creo que está cogiendo el fondo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!